qué tal pues bueno tenemos un nuevo spoiler de bloom burrow realmente voy a ocupar el vídeo para hablar de dos spoilers más de que habíamos dejado pasar se me había olvidado entonces ahorita hablamos de hawks gretley guardian que no es tan malo pero tampoco es como que tú digas wow vamos a comenzar con uno que habíamos dejado pasar que es lumbar velo de woods seis manás xx vigilancia alcance fuerza y defensa es igual a la cantidad de lanz que tú tengas entonces pues sí es un huga buga básicamente es una carta cavernícola cuando llega al campo miles cuatro cartas del perpetuo obviamente luego devuelves todas las dan de tu cementerio al campo tapeadas hay que te puedo decir realmente según el club de míticas verdes que están para mí no destaca en nada le falta tanto y si lo quiero ver así pero es que es una carta ok realmente o sea el combo que puede hacer es usando su gran por sacrificar las lances excepto una o todas si quieres para que vuelva la mayoría de tu cementerio del campo y así aproveches todo todo el efecto que te da lumbar pero de que pegue va a ser bloqueado infinitamente por uno unos si le lastima eso y decía una aproximación puede ser muy tan y ya mi maya avatar pero éste sí tiene tampoco es un xx por seis manadas más uno es uno por cada land que tú tengas y cada land en tu cementerio o sea va a pegar más fuerte y pagando de vuelta donde que tú controles a la mano y lo devuelves en el cementerio a la mano y esta carta fue por mucho tiempo y últimamente ha estado subiendo de precio ha estado subiendo demanda a partir de este año desde el 26 de febrero estamos subiendo en demanda esto es demanda casual realmente porque no me juego en ningún lado salvo en algunos de commander entonces pues te quedas con la duda realmente vale es buena idea tener tu lumbar digo este precio de preventa no hay que hacerle caso 33 dólares no no es justo para la carta son precios de preventa entonces no sé a mí si empieza en 5 ok no se me hace mal precio pero si está en 20 no no lo justifica y es que te digo se une al club de míticas verdes en actualmente en estándar que realmente cuáles destacan hay unas que sí verdad y hay unas que tienen bastante valor pero no ven juego en un formato competitivo o sea has visto a sopandrelli lo has visto esporádicamente puede ser pues una carta de 8 dólares y ahí anda o sea no 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 me malentía no es mala pero dónde está la cabida y la demanda en un juego competitivo ya si hablamos de comander es otra cosa pero por ejemplo borinclex si está en 6 todavía no sea pues este tiene popularidad es casual este otro oso que vamos a tener pues ahí está pero en que destaca en que destaca este oso o sea tiran a rex 5 dólares de este a veces lo meten pero insisto no es no es que tengan omnipresencia el tirano pues obviamente se metió como nueva carta en el deck de de la creatividad de equivocación mía pues con el decreto de creatividad en para un nivel buenísimo y ese un dinosaurio le da bastante demanda yo lo informadores pero pues son detalles verdad donde como esa alumna incluso railway brawler el que golpea a aragón le da con el lático realmente donde lo ves se mete al estándar sí pero algo ni mínimo él tiene alcance si verba que el link bajo de precio porque venía en un kit y después de eso a qué vamos o sea la calidad de míticas verdes pues hay en cierta medida pero de que se utilicen mucho no entonces es posible que esta carta se ande manteniendo fluyendo este en su precio pero yo no me siento como pagando más de cinco dólares por esta copia realmente eso donde más lo vas a jugar rivalosos ok pero aún así los ojos son agresivos no landfall eso es para que lo lo pensemos de verdad en fin mabel hate to create flame la ratoncita de tres manadas pero lo que cuesta tus demás ratones ganan más uno más uno está bien el efecto aunque la terrible pulse ahorita no tiene miembros verdad aquí volvemos a lo mismo precios altísimos de preventa son precios de stocks lo que es es ver así no le hagas caso 26 dólares esto no vale 26 dólares entonces qué más hace cuando llega al campo haces un toque en equipo llamado crack flame que se equipa con dos manadas la que está equipada gana más uno más uno vigilancia trampol y heist como unas habilidades no me parece mal la carta y me parece bastante jugable porque esté fuera de este detalle de que los ratoncitos son casi inexistentes es una espada de la venganza lo que ella pone se equipa con dos y no le da el más uno más cero le da perdón le da más uno más en vez de más dos más cero eso puede ser clave pero bueno si está bien o sea le da tan por el heist vigilancia por equiparse con dos se hace un buen efecto y llega ella al campo y pone el toque incluso es un muy buen top deck porque es una amenaza no es un simple tres tres cuatro hermanas que no hacen nada no pones esto y si tiene 52 manas disponibles extras además de castearla pues va a pegar cuánto 44 vigilancia también por heist incluso un planeamiento está demasiado buena y está bastante efectiva insisto lo único malo es que con los maíz pues cuántos hay y la mayoría están en el de bien obviamente con la edición vamos a recibir más es más que obvio pero el bono siento yo digo a menos que salgan más en la edición siento yo que no es tan potente aunque si nos vamos con chiqui house mouse cuatro copias por ejemplo hablando de estándar cuatro copias cuatro copias de rey jim battle mouse y luego tercer turno mabel de ratoncitos que puede ser bastante económico así que si te gusta la idea de jugarse de que en estándar adelante incluso si lo que es fuera casual en pionier adelante se me hace una idea bastante eficiente conseguir esto porque esto no vale nada y esto tampoco y esto es una carta de un 1 o 2 dólares en commander en el 99 buena de comandante insisto faltan muchos miembros de la tribuna aunque le pongas todos cambia formas posibles falta bastante así que pues sí me parece una carta de acércate cuando baje totalmente de presión sé que sería la segunda semana y este es el nuevo el que salió hughes grizzly guardian x y dos manas rojos dos manas verdes está mamadísimo 55 55 por cuatro manadas está bien es un poco difícil de castear pero tampoco es como que es imposible un de que me google lo va a castear sin problema tiene trampol eso es bueno tiene evasión en cierta medida y pues con eso de que las criaturas pegan poco y defienden mucho en el actual estándar por esto va a pegar muy fuerte además de que cuando salga de follano guarden estándar le beneficia de beneficiar a hughes pero además tiene un efecto cuando llega el campo exil las x del tope de tu deck hasta el final de tu próximo turno puedes jugar esas cartas pues con una lana adicional en cada uno de tus turnos entonces si bajas esto en cuarto turno bajas una lana adicionales ya tienes en la mano este si pagas 6 pues exilias 2 de la gasolina no está mal no está mal este efecto pero también exige que pagues demasiado x para que sea más funcional funciona de comandante si ahorita traece un combo que puedes hacer pero podemos compararlo en cierta medida con mina y den wild born 4 4 por 4 manadas pues buena la nacional deber es una lana tu mano pagando 2 y una criatura gana tan por en la comparativa es el jugador en la adicional y es que si tú buscas creaturas google de cuatro manadas pues amra de esta cablo brindell también así digamos en general dragon ball champion este este ya tiene años que no se ven algo de juego pero bueno ahí está alana y arena es buena con master pues se jugó en su tiempo recordemos que una carta de más de 30 dólares buenísimo este pues así hay buenos elementos y éste no pinta tan mal para las cartas de cuatro manadas que tenemos en los colores google o sea hablan nada más de la combinación de color google no muy mono rojo no modo verde entonces no se me hace malo pero es mítico y si empieza muy alto mejor lo evitó no es una carta que en mi opinión este la gente vaya a pedir demasiado puedo estar totalmente equivocado porque se puede entender que es un pseudo escape los salvajes y tú pagas esto por ocho manadas exiles cuatro del tope pero eliminan juegas otro y te da más ventaja es donde tengo miedo a equivocarme porque realmente suena interesante pero es para juegos longevos cuatro copias pues si no es en relación de la esfinge le falta algo de velocidad a la carta no fuera de eso este yo siento que si es jugable y te digo de comandante fuera de los formatos competitivos de comandante pues es el combo fuche en lo que puedes jugar fuche en tu 99 más lo que viene siendo es que el inmortal significa que tiene el maná este de infinito y pues ahora si bajas aquí los exilias todo tu deck y gana el juego es un combo fácil de hacer fuche en vale 23 dólares es que vale 19 centavos un menos de un dólar puedes hacer algún tecbo 10 con esto y sin problemas solamente la idea es encontrar el fuche en verdad pero insisto está bien y suena bien pero es que al hacer la velocidad de source en este tipo de cartas puede ser este problemático el escape lo salvaje te deja busque exiliar 5 el tope o sea ese siento que en su tiempo se jugó demasiado y esto es exilada 5 el tope pues fue una lana adicional por cinco manas este tendrás que pagar nueve manas en total para hacerlo pero te deja hacerlo hasta el final de tu próximo turno que también pues el escape lo salvaje este también lo hace verdad pero es a lo que voy te da mucha gasolina pero a un coste hay algo fuerte además ese doble coste rojo le lastima un poquito la última en sellado esta carta es buenísima esta carta de tú la juegas te puede dar el juego porque la vas a jugar por 7 8 manas en total exiles 4 del tope tras del tope y ya tienes demasiada gasolina y pues con esto le puedes dar la vuelta al juego así que si te sale en tu pool este de pre lanzamiento juega sin dudarlo a menos que tu público sea una porquería pues bueno en fin en fin en fin es un vídeo review muy muy pequeño a lo mejor ya me estoy sobre extendiendo el arte estaba interesante pero pues bueno es lo que salió esperemos que los próximos días salgan más para subir más reviews de la edición pero bueno luce mucho mejor por mucho que assassin's creed así que pues se ve todo por esta ocasión espero que esto te haya ayudado te salió de utilidad cuídate mucho nos vemos en el siguiente